de vacaciones. El futbolista del Atlético de Madrid, Coque, se refugia de las altas temperaturas dándose un baño en las aguas de Ibiza con su novia Beatriz Espejel. Y hay quien cambia un baño por un helado. Es el caso de la tenista rusa María Sarapova, que está estos días en Cataluña con su familia, aunque aprovecha ciertos momentos para hacerse selfies como este. En el Parque Huel de Barcelona, ni rastro del modelo Andrés Belencoso con quien se la ha relacionado.